Y ahora, Uncle Chucky, vamos a hablar un poquito de lo que es la política, algo que no nos gusta meternos mucho en eso, pero es una cosa que está pasando que tenemos que ser parte porque un voto de cada uno hace la diferencia. Aquí lo vamos a decir ahora mismo. Esto va a estar grabado. Si votan por la mujer, nos jodimos, nos va a llevar el diablo. ¿Y por qué? ¿Por qué mujer o por qué? No, no, no. Señores, hagan la matemática. O sea, si usted pone agua ahí y abre el rodeo, se va a botar el agua. Pero si la deja así, se queda ahí. Se lo voy a explicar para que a los brutos que están mirando vean. No, espérate, que la gente de que los que pagas no son brutas. No, no, hay algunos que se pegan que son brutos. Hay algunos que son brutos, ¿verdad? Que no, hay que explicarse a los ABCD, ¿verdad? Sí. ¿Para qué, culo, abrieron ellos la frontera? Imagínate tú, imagínate tú, si ella es del mismo bando de la gente que abrió la frontera. Si no pueden con nosotros y más gente con otros. ¿Verdad, verdad? No pueden. No tiene sentido la vaina como que... En cada país hicieron, usted es criminal, dale para la frontera. Ey, una guagua lo llevó. Real. Muchos delincuentes entraron. ¿Verdad? No estoy en contra de lo ilegal. No está difamando lo que... No, no. Todo el mundo... Estamos perdiendo nuestro trabajo. Mucha gente que han hecho curso. Hasta la identidad estamos perdiendo. Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, no están desapareciendo hasta de socia. Estamos desapareciendo porque le está favoreciendo a gente que le vayan a pagar chelitos menos. Y a nosotros que estamos, que sabemos aquí ya de... Pero ahí te voy a explicar, Jan. Mira, mira. Si tú eres dueño de una compañía... No, ¿verdad? Casi todas las compañías grandes son de blanco. No, ¿verdad? Gente de dinero. Judío. Son organizaciones. ¿Qué pasa? Tú, que trabajas por una compañía, estás ganando 38 pesos la hora. ¿Qué hacen ellos? Vamos a entrar a todos estos migrantes. Le votamos al que gana 38. Le pagamos al documentado a 18, por lo menos. Comenzando. O a 15, el mínimo. No. Vamos a ponerlo así. Ponlo tú así. Yo lo pongo a 18. ¿Qué pasa? Usted se preparó. Hizo su curso. Se quemó su ceja de noche. Saca su OSHA 30. Y no hay nada. ¿Eso qué? Su OSHA 30. Ya. OSHA 30. Para que venga la compañía, te vota y le den el trabajo tuyo a un documentado. Que no está mal, pero no está bien. Sí, sí. ¿Me entiendes? Ahora. Tienes razón. Ellos ponen como que ellos le están pagando a 40 a su empleado nuevo. Cuando en la realidad son a 18 o a 15, como tú dices. Pero ellos le pagan cash. Sí, cash. Sin reportar. No está reportando. Ellos se quedan con dinero. Ellos de esa gente. ¿Cómo? ¿Qué es lo que son ellos? Porque ellos reportan que ellos le están pagando tanto. 40. Pero no es lo que le están pagando, porque le están pagando ilegal. Bueno, no están legales. Sigan votando para que ustedes vean. Votando, sí. Van a comer yuca. Van a terminar votándose ustedes en la basura. Van a comer yuca si siguen así. Bueno, tiene mucho sentido lo que dice Ocochoqui. Estamos hablando de política ahora mismo, lo que es Donald Trump, el mío y la mujencita esa que está ahí. Y no es porque es mujer, no es porque queremos ser machistas, no, 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 no. Es porque aquí hay una realidad. Yo voy a hablar de mi sabiduría, de lo que yo sé. Que es una realidad, una realidad fea. O sea, que actualmente ahora mismo estamos viviendo la gasolina, la comida, los puentes, todo. El alquiler del apartamento, todo. O sea, una inflación de pinga que yo nunca la he vivido, que ni tú la has vivido, ni los hijos tuyos van a tener que, y los hijos de uno van a tener que afrentarse esa vaina. Entonces, es un disparate lo que está pasando. Porque la misma mujer que quieren poner en cargo, que quieren hacer la presidenta sin ningún voto, que fue solamente, póngase ahí, porque este viejo no va a meter la pata, este viejo está loco, este hombre no sabe dónde está parado, este tigre no oye. Es Sleepy Joe, ese mismo, el bello durmiente. Está haciendo un disparate. O sea, que es mandado por todo ello, pero él lo está haciendo peor. Dando la cara, haciendo la cara de, 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 ¿sabes? Un presidente de un país, potencia número uno, supuestamente. La vaina es que mataron otra vez. Yo creo que lo van a matar. Y no lo diga así, no, no. Lo van a matar. Disculpen, señores. No lo quieren, no le quieren hacer eso. Lo quieren desaparecer. O sea, al hombre, estamos hablando de el bello durmiente, el Biden. Le hicieron un cambio, fue como, váyase de ahí y lo reemplazaron por la mujer que está detrás de él. Pero esa mujer, vamos para cuatro años y no ha hecho ni un carajo, no ha hecho nada. O sea. ¿Cómo que no? Robado con cuarto. O sea, sí, ella ha hecho, ha hecho un desastre, abrir la frontera, inflación y toda la vaina. O sea, como trabajo, como vicepresidenta, no ha hecho nada. Y eso siempre se rumoraba y lo decía, porque todo se sabe. O sea, ¿y cuál es la diferencia de la gente, de los votantes, de este público, que son brutos? ¿Cuál es la diferencia que le están viendo a ella solamente porque a ella la pusieron, la reemplazan por un loco? Ella siendo una loca, que de que ella, ustedes quieran votar por ella, ¿qué es lo que ella va a hacer? Cuando actualmente ahora mismo ella no está haciendo nada. O sea, ella le está demostrando a ustedes que hay inflación, que le abrió la frontera, que la gente de aquí mismo, los mismos patriotas estadounidenses que viven aquí, están pidiendo su trabajo. Muchas cosas que están pasando, muchos crímenes, espérate que no estamos hablando a través de los inmigrantes y no estamos contra los inmigrantes o adoramos los inmigrantes. Todo el mundo es bienvenido, pero no de esa forma, no de una forma ilegal. O sea, ustedes no saben tan bien, que no están pensando, que esa misma gente que están cruzando, que ahora mismo la maduro, ahora mismo, mucha gente están en el camino, no llegan, como hace el tipo ese, como que se lo están llevando para el carajo. O sea, que no están llegando ni a cruzar porque se están quedando... Hasta niños están perdiendo. A mitad de camino se están muriendo por cruzar esa frontera. O sea, no son muchos que tienen la suerte, pero es un trabajo, es un riego de vida y muerte. Y nosotros tuvimos que sacrificarnos, esperar cinco, tres, cuatro, cinco años para que nosotros nos llegaran los papeles legales para nosotros poder venir aquí. Siete años, diez y quince años. Quince años esperando. Y hay todavía gente que legalmente, para un visado, una visada, está esperando tiempo de que... Hay gente ya que vinieron por México y le han salido sus papeles. No, todo, todo fácil, todo favorecido. Entonces, como les digo, a las mismas veces están arriesgando, no lo veo como una cosa buena, lo veo como algo malo. Y uno que paga tazes aquí, uno tiene que mamácelo. No, porque todo eso es de los tazes de nosotros. No, no, no. Todo eso sale. Uno tiene que mamácelo aquí. No, pero este es de los tazes de nosotros que ellos están cogiendo de todas esas cositas que están repartiendo. Entonces, otra cosa es, Onco Chucky, estamos hablando de la mujecita esa, que ni va a decir nombre, que empieza con una H, su apellido. Está demostrado que ella no ha hecho nada y no va a hacer nada. O sea, que es una carátula y le está hablando mentira a usted de la cara. O sea, ¿en qué mundo que ustedes viven? Despierten, porque estamos hablando claro aquí qué es lo que usted está pensando. O sea, usted quiere meter cuatro años más a una persona así para que nos lleve para el carro. Y aparte de eso, que es lo peor, guerra. O sea, nosotros estamos en guerra ahora mismo. Lo que pasa es que no nos han tirado pa' de vainita, pa' de bombita pa' acá, pa' de... Todavía. Porque eso se está aguantando. Pero cuatro años más, no vamos a llegar ni a dos años más. O sea, todo eso está ahora mismo pasando mundial porque el paisito de nosotros aquí, los americanos, están provocando, pullando a los otros y tú sabes cómo es, que yo aquí, mandándole, dándole mira, ellos mismos agarran y lo mandan. Hagan esto y ellos tiran la piedra y en contra de la mano. Entonces, ellos son los que están provocando, los caraynitos, la vaina. Entonces, ustedes van a votar por esa persona que está, esa mujer que fue reemplazada, que no ha ganado ni un voto. Y le está hablando de qué bonito, o sea, con estrategia. No, ya la metió a ópera. Ay, muchachos, otra más. Que se hizo enemiga de Trump porque... Y era un panísimo porque Trump se metió a la presidencia. Porque vieron que el hombre no fue un duende de ellos. O sea, que el hombre no se llevó de lo que ellos quieren hacer por otra vía y a ellos no les gusta eso porque ellos quieren seguir con su agenda. Bueno. Y esa agenda de 2025 que ustedes están hablando tanto, eso es todo carátula, eso de enero se hizo carátula para ellos, ellos vinieron preparándose porque sabían que el hombre iba a seguir haciendo su debate, haciendo campaña y no lo quieren. Y le están tratando de desaparecerlo también dos veces. Y la gente está apoyando esa causa. O sea, la gente está con la mujer. Y eso viene de ahí. Los primeros que salen a hablar ellos, a decir que no, que no queremos violencia, que no aceptamos eso, son los primeritos ellos y Biden. ¿Por qué? Porque son ellos que... Mira, mira, mira. No lo queremos decir muy claro, ¿tú me entiendes? Murieron, creo que fueron 25 soldados. Donatron estuvo ahí y ella no estuvo. Ni un lado. No le importa. Porque Donatron es para la gente, es patriota por sus soldados, sus americanos que están sacrificándose por el país. ¿No me entiendes? Entonces, o sea, ustedes me están diciendo a mí... ¿Sabe qué dijo ella? Si usted quiere comer bueno, exquisito, una comida fresquecita, acabada de salir, botando humo, caliente, no quemándose, con buen sabor, un buen gusto, buen sazón, solamente tiene que venir al Churaco del Valle, al 265 East de East Burnside, a una cuadra de Gran Concord. Buenos servicios, es rápido. Esto es el bron. Es buen espacio. Y pronto tendremos lo que la vas a rabieta, señor. Para hacer su traguito, después de su comidito de martinez, y un buffet aquí con una comida, sea rabo, sea chivo, pero un Churaco, el mejor Churaco aquí. ¿Qué más se pide aquí? Churaco del Valle. ¿Quién no puede ir porque se le pasa la novela? La novela de las ocho, ¿no es? Y el show que dan en Univision, en Telemundo Nuevo, de la cocina de él y de la vaina. Que el show de ópera que va a venir, que no sé qué. El diablo. Señores, nosotros lo que queremos decir en pocas palabras es que tengan cuidado con su decisión, que vayan a tomar este noviembre por quien vayan a votar, porque ahora mismo yo no le tengo miedo a los políticos ni a ellos, porque ellos siempre van a hablar mentiras. ¿Sí o no? Ellos siempre van a estar hablando mentiras, ¿verdad? Sí. No, nos hablan todos del diablo. Pero a lo que yo le tengo miedo es, a la misma gente que yo le tengo al lado, por las decisiones que quieren tomar, y son la misma gente de uno, la misma gente que uno tiene al lado que nos va a meter un hoyo. Porque ellos están ahí puestos, pero nosotros somos los que vamos a tomar la decisión para darles ese voto. Tenga mucho cuidado con el voto que te den y a quién se lo den. Y lo vamos a decir muy claro. Aquí no vamos a decir que voten, porque no, no. Aquí se sabe lo que está pasando, porque estamos en inflación, en guerra y estamos de todo. El hombre indicado para estas elecciones, Donald Trump, porque él está con la gente. Él está equivando todo lo que le quieren hacer. Y, ¿cómo que una gente que tiene tantos crímenes, que tantos casos, sigue ahí parado? Pues que solamente eso, esas acusaciones vienen de los mismos políticos. O sea, que no viene de gente normal. Así que esto... No, no, pero qué raro. Qué raro que tú vas para presidente y te vas a encontrar todos esos casos. Qué raro. Pero él fue presidente ya. No, no, pero si tú estás corriendo otra vez para presidente, qué raro que te encuentran todos esos casos. Ahora, ¿verdad? Qué raro todo esa cosa. Pero cómo que una gente... Qué raro. Bueno, un expresidente, si tú tienes todo eso y tú vienes diciendo todo eso, ¿por qué tú fuiste hasta elegido para ser presidente? O sea, fue presidente de nosotros. ¿Qué tan malo fue en ese tiempo, en esos cuatro años, de Trump? No, aquel cuarto, de verdad. Él puso cuarto. ¿Qué tan malo fue? ¿Qué es lo que ustedes vieron del hombre? Porque el hombre le diga a la verdad a ustedes, claro y pela, a su forma, a su manera, porque esa es la manera de él. Pero cuando el hombre está en la oficina, él hace su trabajo. O sea, él no le está hablando bonito a ustedes, él le está diciendo directo lo que es. Y hay muchas cosas que él le dice que suenan funny, que son verdades. Lo que pasa es que usted está en una bubuja ahora mismo, que yo no sé si es la droga que está legalizada, que la gente está, no sé, o los votantes. ¿Qué tan loco es? Está pasando algo feo. Sí, está pasando algo feo y es con la misma gente y hay que tener cuidado con la misma gente porque si así mismo están tomando esa decisión, con esos mentirosos que están ahí políticos, que están desesperados, metiéndole caso, metiéndole de todo, ¿qué se puede esperar de la gente que uno tiene al lado tomando esa decisión? O sea, están locos, no sean brutos. Y esto fue En qué es lo que paga. Señores, todo un poco John y Oco y Chucky. Suscríbanse, denle campanita.